El SARS-CoV-2, que es el virus que está produciendo el COVID-19, al parecer tuvo su origen en animales, en un mercado de animales vivos en Asia. Por lo tanto, pasó de los animales a las personas. Pero la familia de virus de los coronavirus es muy amplia y afecta también a animales y personas. La pregunta es entonces, si yo tengo una mascota, ¿qué hago con ella? La recomendación del Centro de Control de Enfermedades de la FDA en Estados Unidos es trate a su mascota como a un familiar más. Por lo tanto, que no salga a entrar en contacto con otras mascotas. Si hay alguien que se haya enfermado en la familia, aísle a la mascota también para que no se contagie. Existen registros anecdóticos de zoológicos, gatos y perros que están dando positivo cuando los examinan o diagnostican por coronavirus. Y en todos esos casos ha sido porque un humano que ya estaba infectado los contagió a ellos de vuelta. En resumen, cuidemos a nuestros lindos perritos, gatos y otras mascotas como si fuesen uno más de la familia que ya lo son.